La marginata tricolor o dracena, el dragón, es una planta preciosa. Es originaria de Madagascar, de las Islas Canarias. Es muy recomendada también para la limpieza del aire. Se poda el ras en primavera y llega a crecer hasta 5 metros. Se reproduce por esquejes terminales, la atacan arañuelas y pulgones, téngalo en cuenta. El sustrato tiene que ser rico en mantillo, en humus, hay que cambiarlo de maceta cada dos años. El riego abundante, pero no le exponga al sol directo. Y además la dracena tricolor o marginata tricolor no tolera las corrientes de aire, téngalo en cuenta. La temperatura siempre es superior a los 15 grados. Y le voy a contar un secreto. Yo que tiene los bordes rojos característicos en las hojas, cuando no tiene luminosidad adecuada, empalidecen. Entonces le aconsejo que si nota que los bordes se decoloran, póngala un poquito al sol para que tome nuevamente el rojo característico.